Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Me encuentro en este lugar paradisiaco El rio de llanero es Brasil Y hasta aca, hasta aca venimos Para hacer la nueva joya Que esta rompiéndola en este momento en internet Porque es una joya, en verdad es una joya Es uno de mis videos favoritos de toda mi existencia Así de sencillo El escorpión al volante con Hugh Jackman Y Ryan Reynolds, Deadpool y Wolverine Como paso esto? En que momento me siento en una camioneta con dos super estrellas Para echar desmadre con el escorpión Con todo lo que involucra esto Acabo de grabar y lo hicimos asi Como para tener fresquito todos los datos Todos los momentos, todos los detalles Y yo creo que sigo con la adrenalina Sigo con ese dolorcito en el estomago Con esa, como si fuera un cansancio Es bien extraño, es como si fuera un cansancio emocional Como una descarga de energía De todo el previo que hubo Y de todo como se desarrolló Ya desde hace un ratito Estamos intentando De manera esporádica Y cada vez se acortan mas los tiempos Para hacer cada vez mas Y mas videos internacionales El escorpión al volante Ustedes lo saben Hacemos entrevistas con todo tipo de celebridades De la musica, del deporte, de la politica, del espectaculo, de las redes sociales Y estamos tratando de hacer cada vez mas y mas contenido con celebridades internacionales Y mira nada mas el tamaño de los gigantes que tuve en esta ocasión Ustedes saben que me encantan los superhéroes Y si hay dos superhéroes que son de mis favoritos de la vida O se pueden buscar la entrevista que quieran Van a encontrar que uno es Wolverine Últimamente con todo el hype Últimamente le estoy hablando desde hace 10 años o mas Con todo el hype que le han dado a Deadpool Pues también se ganó mi corazón Y el de un chingo de gente Mi afición al personaje A lo que ha hecho Ryan Reynolds con el personaje Ha crecido cabrón Y lo que es Hugh Jackman como actor Y como persona Y como talento También ha sido una cosa brutal Entonces cuando me entero que se va a hacer esta película Dije ¡Namames! ¡Qué cabrón! ¡Qué chingonería de experiencia va a ser eso! Con estas dos versiones últimas Tanto de Deadpool como de Wolverine Esto a nivel película Pero por si fuera poco La experiencia de hacer una cobertura en un fan event Venir hasta acá, hasta Río de Janeiro A la única parada latinoamericana que hicieron en el mundo Solamente vinieron a Brasil de Latinoamérica Solamente a Río Todo lo demás fue en Asia, en Europa y en Estados Unidos Pues bueno, tener la oportunidad de ver esos primeros minutos Estar extasiado y emocionarme con toda la bola de tetos Que amamos este universo de Marvel Además de eso, tener una oportunidad de entrevistarlos Y no solamente entrevistarlos Como muchas veces Como normalmente son los Junkers Las entrevistas de cine Que te dan casi siempre 5 minutos y ya Aquí pude planear en conjunto con la oficina de México De Disney en México Y regional de Latinoamérica Esta petición loca Que es hacer entrevistas con el escorpión dorado Con el personaje Con el tipo de contenido E irreverencia y vocabulario que tiene Para una película de Disney Con Disney he tenido muy buena relación Con Marvel he tenido muy buena relación He tenido el privilegio de ser el host de Marvel En diferentes compañías Tanto en Fox Ahí fui conductor de la película de X-Men Ya habíamos planeado hacer una cosa con Deadpool alguna vez Pero se canceló Después en la parte del MCU También fui el conductor en Avengers En Wakanda Forever Bienvenidos al Fun Event de Wakanda Forever Wakanda por siempre ¿Cómo están muchachos? Los gritos La emoción Para recibir en este Fun Event de X-Men Dark Fenix A Sophie Turner Bienvenidos al Fun Event de Morbius En la ciudad de México ¿Están contentos? Entonces bueno Siempre había tenido buena relación Pero desde esta parte De ser un host Y ser un entrevistador Para mi canal de cine Sin máscara Como yo Como Alex Montiel Pero de eso A darle un giro Y hacer entrevistas Como el escorpión dorado Pues bueno Si es un trecho largo Si es un cambio de dirección De 180 grados En el estilo que se pudiera tener Entonces con ese precedente Con que ya me conocen Y con que saben Más o menos Cómo va mi chamba Pues pudimos hacer esa propuesta Y fue avanzando Poquito a poco De repente no había noticias De repente había más De repente se movían las cosas No sabíamos Si iba a haber Algún evento de prensa Si iba a haber entrevistas Dónde iban a ser En qué parte del mundo Y fue avanzando Y fue avanzando Y fue avanzando Hasta que se confirma Que iba a ser en Río de Janeiro Y entonces me confirman Que puedo ir Que no sabíamos Si iba a ser escorpión dorado Pero si podría ir Al fan event Que me querían invitar Y ya después Me dicen Adivina qué El escorpión al volante Con Hugh y con Ryan Está aprobado Dije No mames Neta Me 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 tomó Por sorpresa La noticia Es una sorpresa Abrumante Dices no mames O sea Ok No me voy a poner nervioso Voy a tomar las cosas Con responsabilidad Con tranquilidad ¿Qué voy a hacer? Y empiezo Ya sabes A bombardear De preguntas Fue un bombardeo De preguntas De mi parte Hacia ellos Y de ellos Hacia mi Muy cañón Pero chido Porque todo era En torno A estar seguros Y tener como Todo muy claro De cómo serían las cosas Yo preguntaba Cuánto tiempo me iban a dejar En qué lugar Íbamos a hacerlo Que si podía viajar Con mi equipo Ellos me decían Que como Qué temas Íbamos a tratar Que hacia dónde Íbamos a ir Que si iba a hacer Alguna cosa especial Con ellos Si los ponía a hacer No sé O sea Yo les dije A ver En el resumen Es Tienen que ser ellos Tienen que ser Lo más natural Yo no los quiero Poner a hacer cosas Yo les quiero Dar un guión Para que hagan ellos Cosas Tal vez La única cuestión Que salió De las manos Y que nos tomó Por sorpresa Es que Las cuestiones De seguridad Son súper Importantes Para los tours De prensa Para los tours De medios Y en México Ha sido muy gradual Para que me dejen Sacar a los actores A las calles De la Ciudad de México A los actores internacionales Como fue el caso De Will Smith Dakota Johnson Etcétera Ha sido muy gradual Poco a poco Durante años Y ya se logró Pero de eso Hacerlo en otro país Que no es mi país Y que además Dicho con todo respeto Lo hermoso que es Brasil Pero La fama que tiene De la inseguridad Que puede haber en las calles Eso es otra cosa Entonces No sé quién haya tomado La decisión Pero Lo veo normal Lo vi hasta lógico Que me dijeron Güey Vamos a hacerlo Al aire libre En un estacionamiento En un carro Con todos estos elementos Que tú pides Pero No vamos a sacar el carro Porque eso implicaría Hacer una caravana Y tener un montón de seguridad Y carros que lo sigan Y que vayan adelante Atrás Y tampoco se va a ver chido Entonces dije Sí O sea Y además otra cosa Ya lo había platicado Alguna vez Casi siempre que una distribuidora Te viaja a Brasil Para los periodistas Que vienen de otras partes del mundo Y para obviamente los actores Nos ponen camionetas blindadas Para algunos Lo que voy a decir A lo mejor es muy lógico Pero para otros no ¿Ustedes sabían Que las camionetas blindadas Una de sus características Es que los vidrios No se bajan? Obviamente ¿Por qué? Porque el vidrio Es una madre así de gruesa Y entonces es fija Entonces los vidrios Nunca se bajan En una camioneta blindada Y entonces Pues no íbamos a poder O sea El hecho de ir por las calles Muchas veces Es poder aprovechar Lo que nos topamos En el camino Bajar la ventana E interactuar con la gente Aquí Aunque hubiéramos salido A las calles No se hubiera podido Hacer esta parte Entonces dije Ok Tiene mucha lógica Y ellos solitos Me dan por sí mismos Un contenido chingón Entonces Vamos a hacerlo así Órale me lo doy Y entonces ellos dijeron Órale Entonces así lo hacemos Dijeron ellos Entonces Pues armó algo bien chido Empezamos a planear Cómo sería Viajó conmigo El buen George Imanu Desde la Ciudad de México Yo estaba En Los Ángeles, California Entonces Pues me metí a un avión extra Primero un trayecto De 11 horas Y después Otro avión Como de 4 y cacho Más los retrasos Que siempre tiene Pues sí Llegamos acá Con el horario medio chueco Y con todos los dolores Que eso implica Pero lo logramos Y entonces fue El fan event Ya había visto A Ryan y a Hugh En algunas premieres Y algunos eventos Donde estaban encantados Donde estaban Muy desmadrosos Donde estaban como Echando mucho desmadre Entre ellos Como muy alivianados Entonces Pues eso fue Un buen augurio Yo sé que se llevan Muy bien Además Son como hermanos Y están jodiéndose Mutuamente Y se saben llevar Se saben aguantar Y son dos tipos Que realmente Cuando yo los he entrevistado Otras ocasiones Para otras películas De Deadpool O otras películas De X-Men Siempre se han portado Muy bien conmigo Son de mis personas Favoritas Porque saben tratar Muy bien A las personas Que los entrevistan Porque no le hacen Como si te hicieran Un favor Como a veces Pasa con algunos talentos Esto realmente Te dan Te echan desmadre Contigo Te ven a los ojos Te preguntan tu nombre Son educados Se ríen contigo Les preguntas una cosa Y te responden Tratando de darte Respuestas chingonas Como que te den Contenido Para tu programa O para tu canal O para lo que tú Quieras hacer Con ese material Entonces Los elementos Estaban ahí puestos Llegaron aquí a Río Y lo mismo Atendiendo a los fans Dándole su lugar A los cosplayers Saludando Fuimos primero Al Maracaná Uno de los estadios Más icónicos Del mundo De fútbol Y echaron unos penales Ahí con algunos Un par de Futbolistas brasileños Los vimos ahí Como medio de lejitos Fuimos nada más Invitados Literalmente de mirones Y vimos como tiraron Ahí unos penales Y demás Pero todos esos elementos Me fueron dando contenido Como para yo armar Todos los temas Que quería platicar con ellos Sin embargo Todavía estaba El pequeño detalle De el tiempo Que me iban a dar Ahí en la camioneta Y para hacer mi entrevista Yo se los he platicado Varias veces Una entrevista normal Para mí es Tener por lo menos Una hora Si no es que más Obviamente Y de ahí saco lo mejor Pero ha pasado Si esto no fue la primera vez Pero ha pasado Que de repente El tiempo es mucho más limitado Y entonces pues bueno Era una mystery box Y entonces estábamos esperando A ver Abrir la cajita Y ver cuánto tiempo me tocaba El punto es que Primero me dijeron Que en 25 minutos Y después 20 Y al final quedó en 15 Y ya nos pasamos tantito No tal vez Como 17 hicimos El punto es que Obviamente me avisaron Me fueron avisando Conforme iba pasando el tiempo Y yo iba diciendo Bueno ok Les quiero preguntar De esto y de esto Y de esto y de esto Y hacer esta dinámica Y entonces fui recortando Por ejemplo las canciones Tenía como Tres canciones Yo sé que son Güeyes bien musicales Y echan mucho desmadre Y resultó que Cuando me dicen Que se cortaba el tiempo Me decidí por nada más Cantar una canción Que ustedes la pueden escuchar Y ver ese musical En mi canal de Instagram Les va a rayar Les va a encantar Estoy seguro La elegida fue la de Madonna Que fue la que han puesto Mucho en el trailer Y bueno Además de eso Con este elemento del fútbol Les regalé la camiseta Del peluche Caligari Les regalé mi máscara Les di clases de español Muy al estilo Del escorpión dorado Pronunciando una serie De elementos Pronunciando una serie De cosas en inglés Y esas pronunciaciones Fonéticamente formaban Una palabra en español Entonces Estuvo muy cagado Si no lo han visto Échenle un ojo Porque pareciera Que ensayamos Porque lo hicieron muy bien Ahora sí que Es de repente Un poco difícil Dar por entendido Que tu humor Va a ser un humor universal Esa es tu pretensión Esa es mi pretensión Que mi chiste De risa En todos los idiomas Y que funcione Y entonces A la hora de yo hacer Esta dinámica Pues resultó muy bien O sea Lo hicieron Lo hicieron muy cagado Echaron mucho desmadre Conmigo Les regalé Mi pelo en pecho Ellos me regalaron El suyo Hugh Jackman Se comió los míos Y yo me comí Los de ellos Los cabellos Los cabellos ¡Oh! 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 ¡Oh, you went back! ¡Oh, you went back! ¡That's for you! ¡That's for you! ¿What about you? Hang on the way there You got it I ate There you go Yes Oh god That's all I have left That's it DNA You know DNA Put it together You can make a Ryan Qubay You can make a Logan Paul You can make a Logan Paul Oh, I can't have your own powers That's it Oh my god Oh my god I didn't 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 Wey No mames No mames Como Logré Lo que Gracias a Dios Pasa cuando Las entrevistas Suelen ser una joya Que se vea Que somos mejores amigos Por lo menos En esos minutos Que pareciera que somos Compadres de toda la vida Y con el nivel de presión Que traía Déjenme les digo Que no fue Tan cómodo Tan fácil Porque Ellos son a toda madre No puedo tener Ni una Ni una pizca Pero ni un milímetro De queja con ellos Ni con los demás Pero ellos no se quejan de nada No preguntan nada Ellos son hermosos Y son carismáticos Y son amables Y son dispuestos Pero en el Inter Pues si La gente que los rodea Trata de que todo esté perfectamente Bien arreglado Y yo no me puedo alejar Totalmente de esa parte A pesar de que yo soy El actor que interpreta Al escorpión dorado Pues también soy el wey Que produce todo Y que tengo que estar Enterado de todo Y que tengo que tener El control de todo Para saber cuando Comienzo Y cuando terminan las cosas Y no pasarme Y darles todas las indicaciones A las personas Que trabajan conmigo Y que están involucradas En el proceso Preguntándome Y diciéndome Oye Necesitamos que todo sea Muy dinámico Tenemos que Poco tiempo Para conectarnos Felicitación ahí Al George Y al Manu Vieron que se pusieron contentos De la forma en que Los microfonearon Nos dijeron Wey no se vayan a tardar años En microfonear Porque eso Como que nos hicieron Mucho hincapié Y los ponen Dijeron Wey ya me pusieron el micrófono Ah que rápido Gracias Hay que entender Esa parte Muchas veces Están acostumbrados A programas de televisión Y demás Que son tardadísimos Wey Que hacen las cosas Muy metódicas Muy tardadas Muy cansadas Y entonces Implica que Que se desabotone La camisa Que le metan El micrófono Y que se lo Oculta Un desmadre Nosotros Por ser Lo que somos Un canal de YouTube Donde hacemos todo Mucho más orgánico Pues estamos acostumbrados Justamente a eso Entonces a lo mejor Para ellos Es una gracia Pero para nosotros Es el pan de cada día Wey rápido Rápido Que esté listo Este micrófono Y vamos Y si no Resolvemos con el otro Entonces este Manu puso ahí Unos boomcitos El George traía otro Todos los canales De audio Estaban cubiertos Esa parte estuvo Muy rápida Pero en el pre Si fue Que nos decían Ya van a llegar Y que la camioneta Este a buena temperatura Y que esté prendida Y que no se vaya Y que no te vayas a arrancar Por favor Finalmente unos me conocen Pero otros no Pensaban que nos iban a tardar mucho Pero no O sea somos muy prácticos Para hacer las cosas Entonces apenas le pongas el mic Corre para adentro Manu Y también Muchos me conocen Y ya no había Tanto problema Pero los que no Pues de todos modos Tenían que decirme Güey no se te va a ocurrir Arrancar la camioneta E irte Básicamente me pidieron De favor que no me los fuera A secuestrar Entonces Pues no No estaba Dentro de mis intenciones Todo estaba Como súper listo Para que ellos Prácticamente llegaran Y se sentaran Ayudó un poco Que la camioneta No se moviera Para que yo pudiera Darles el frente A los dos Todo el tiempo ¿No? A diferencia de lo que pasó En otras entrevistas En las que yo tengo que estar Volteando Con los invitados de atrás Finalmente los invitados Siempre están cubiertos Con cámaras y micrófonos En todas partes Entonces no hay problema De que se queden fuera De la jugada Siempre están incluidos En todo Pero yo Me tengo que ingeniar Las cosas Para incluirlos Con mi mirada Para escuchar Y ver sus reacciones Y para hacer todo esto El punto es que Me ayudó mucho Poder estar de lado Quitamos las cabeceras Y entonces pudimos Platicar mucho Más a gusto Echar desmadre Cantar Bailar Muy cagado Le echaron unas ganas Para el bailecito Pero vean nada más Hugh Jackman ahí Rompiéndola con el lip sync Y también Ryan Reynolds y yo Bailando como dioses Que puedo decir Así somos Hermosos y dioses El punto es que Estuvo muy cagado Y ya me empezaron A hacer señales Al final Ya cortale Obviamente Tenía más cosas Planeadas Más preguntas Pensadas Pero Es lo que hubo Es lo que Lo que pudimos hacer Es lo que pudimos mostrar Es lo que logramos Para darles a ustedes Al final Yo también traía Una máscara de Wolverine Y una de Deadpool Esa ya no la saqué El punto es que Si me quedé con un montón De cosas que hacer Y decir Pero bueno Hice lo que pude Con el tiempo que tuve Como la vida ¿No? Si me muero hoy Ya chingué Hice lo que pude Con el tiempo que tuve Y aunque Hubiera querido hacer más Pues bueno Eso es lo que me alcanzó Así es que Espero que Que lo gocen Como yo lo gocé Porque lo compartimos Y lo disfrutamos Y lo trabajamos Para todos ustedes Para que se entretengan Para que se la pasen Chingón Dijo Ryan Reynolds Que si habían sido Mis peores invitados Le dije que no Y algo así Como que me preguntó Entonces quién Y ya Pues obviamente Yo se los he dicho también Cuando yo incluyo En la plática Inclusive para trolear Como escorpión A alguien Es porque es un buen cuate Y porque yo sé Que aguanta vara Entonces dije No pues fue Drake Bell Y como que no se esperaba Eso Y entonces Ryan Reynolds Dijo Ah bueno Este Pues te iba a decir algo Pero no esperé Que me dijeras Nombre y apellido Entonces ya no sé qué decirte Gracias chicos Hey ¿Estamos los peores Peticiones que has tenido? No ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero tú puedes decirme Es bien Drake Bell ¿Drake Bell? Sí No esperé un nombre actual Pero Y ya sabes Peticiones también Brutales Para mí esto es Esto es una cosa hermosa Es un regalo de la vida Y es un reconocimiento También para mi trabajo De poder seguir avanzando Eso es lo que Como yo lo asimilo Es como En términos futbolísticos Pues yo no gano campeonatos Bueno Los premios que dan En la industria Son una pendejada Porque es un concurso De popularidad Para mencionar más A una marca Ya se los he dicho Muchas veces Y no representa realmente Un premio A una persona Chingona Si no representa Los intereses De una empresa De una marca Para llegar a tal o cual Público Entonces no existe Una medalla Un campeonato Un trofeo Y no existe Primera división División de ascenso O segunda división O la Champions League O el Mundial Este tipo de cosas Son como trofeos Para mi Como medallas Para mi Como cosas Que me dicen Wey O sea no necesitamos Que alguien Te de una palmada O que te den Un reconocimiento O un diploma Sino tu trabajo Te va dando acceso A cosas más cabronas Y más cabronas Y más cabronas Entonces dices No mames O sea Hay mucha gente Millones de ustedes Que me han apoyado Durante tantos años Y hay otros tantos Que pues igual No les caigo bien Pues normal Pero pues muy curioso Que esas mismas personas Ahí están Tanto los fans Que se incrementan Como los haters Que pues también Están ahí presentes Y que me dicen Las mismas pendejadas Hace 15 años Y hace 10 años Hace 5 años Y este mismo año Ya valimos madre Y pues aquí seguimos Dando madrazos Con tubo Y vamos a seguir dándolos Porque estamos trabajando Y porque me fascina esto Porque creo que estoy en esto Por las razones indicadas Y las cuales es Es mi vocación Y mi forma De querer entretenerlos A ustedes De querer formar contenido De querer expresarme Y de querer sacar Tal vez una sonrisa Una reflexión O simplemente entretener Lo que sea Que logre con los videos Y con las cosas que hago Estoy poca madre Me la he pasado Muy chingón Me hubiera gustado Así darles Para que me firmaran 400 cosas Ya ni te dije Los Funkos ¿Sabes quién me los dio? A mí me daba de repente Un poco pena Ni siquiera les pedí Una foto para mí Pero fui obligado Psicológica Y sentimentalmente Por dos Terroristas Mis hijos Por dos escuincles Luca y Dan Que me llevaron los Funkos Obviamente cada uno Me dio un Funko De Deadpool Y uno de Wolverine Cada uno Se llevaba cuatro Más lo que yo quería Que me firmaran Y más Dijeron Güey Si te vas a tomar foto Tiene que ser foto Durante el tiempo En el que estaba corriendo La cámara Y entonces O sea No me podía tomar foto Fuera de eso Y entonces dije Güey A la chingada con la foto Yo lo que me interesa Es echar desmadre Y pasármela bien Y ya de repente Tú echaste un par de fotos O video Mientras me estaban firmando El Funko al final Porque de repente Veo los Funkos Dije No mames Mis hijos Me van a matar Si no se los doy Y entonces No pude sacar los cuatro Se me hizo ya muchísimo Sacar los cuatro Pero bueno Güey Soy bien Bien Quien sabe como para eso Güey Si me da pena Güey O sea Como que Ya el nivel De buena onda Que había entre todos Estuvo bien chingón Entonces les di un Funko A cada uno Para que lo firmaran Y lo firmaron Super felices de la vida Pude haberle sacado Todo lo demás Pero no lo hice Porque sentía la presión O sea Ustedes los ven bien bonitos Y todo como se los digo Y finalmente Les digo que todos Son bien amables conmigo Pero están las miradas El par de ojos De 15 personas 30 personas De la gente de seguridad De la gente de logística De los PRs De Estados Unidos De los PRs De Argentina De los PRs De México De No mames Todo el mundo está esperando A que terminen Y que se vayan Y que no les Son super buen pedo todos Empezando por Ryan Y por Hugh Pero si te presiona Entonces pues bueno Ya tenemos ahí Los Funkos para el recuerdo Y espero que los cuiden mucho Mis hijos Y si no Se los voy a robar Con toda la pena del mundo Mientras tanto Vamos Ya que espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Si tienen otra sugerencia De anecdotario Apuntenla acá abajito En la cajita de comentarios Nos vemos en el cine Bye Bye